El otro día la Fiscalía nos convoca para realizar una tarea investigativa en relación a un hecho de amenaza y abuso de arma, en el cual hubo una tentativa de homicidio de un ciudadano hacia otro. ¿Qué podemos precisar sobre ese episodio? Bueno, es una pelea que viene ya de antigua data, en donde dos personas trabajan en un mismo lugar, en Asindar, y bueno, tuvieron un episodio entre ellos, del cual desencadenó que uno efectuara disparos con arma de fuego y hiriera a la otra persona. ¿En qué partes del cuerpo presentó heridas esta persona? Presentó heridas en parte de bajo la costilla al lado izquierdo, y sucedió el ingreso de la localidad de Empalme. Bueno, ¿cómo se han dado los operativos, las actividades de la PDI? Bueno, al tomar conocimiento y a pedido de la Fiscalía, se hizo la tarea investigativa correspondiente, y después se pidió la orden de allanamiento para el domicilio del imputado, y bueno, se llevó a cabo la orden de allanamiento, no logrando ser el secuestro del arma por el cual infringió las lesiones al otro ciudadano, pero sí se produjo la detención del mismo. ¿En este momento se encuentra detenido? Se encuentra detenido y alojado en la unidad de detención de la unidad regional 6. ¿Qué podemos precisar? ¿Cuál es su edad? Es una persona mayor de edad, entre unos 30 y 40 años. Tiene alguno que otro antecedente, pero no es una persona del tipo, uno como le llama, delictivo. Sí tiene antecedentes, digamos, por hechos de amenazas, violencia y lo demás. ¿La víctima en qué situación de salud se encuentra? Bueno, la víctima, gracias a Dios, se encuentra bien, fuera de peligro, pero tuvo que ser atendido por el nosocomio acá de la ciudad de Villa Constitución, debido a la gravedad. Fue intervenido, pero no le pudieron sustraer la cabeza de la ojiva de la bala. ¿Cómo continúa la investigación? Bueno, la investigación continúa, porque más allá de que esté detenida la persona, las investigaciones se siguen llevando a cabo. Lo bueno de esto acá fue que se actuó rápido y se detuvo la persona, y bueno, ahora podemos trabajar con más cautela. Bueno, también hay otro implicado en esta causa, en esta investigación. Sí, exactamente, son dos los implicados. El autor, que fue el que disparó, y una segunda persona, que también fue identificada actilarmente, se le atribuyó el hecho de partícipe, pero por el momento se encuentra en estado de libertad, pero no obstante ello, fue individualizado y se le atribuye también la causa. Pasando el limpio, ¿en qué día se produjo, en qué horario aproximadamente este hecho? Se produjo días atrás, en el mes de septiembre, y el horario fue posterior a la salida del trabajo, digamos, del horario laboral.